¿A dónde vamos? Sube, sube rápido. Tenemos una hora para jugar. Allá arriba hay algo más. La llave. Arcoiris. Sube, sube, no te rindas. Ya, vamos, vamos, rápido. Oh, oh, eso está peligroso. Oh, oh, oye, métete por aquí. Anda por ahí y sales por allá. No. Yo no puedo ir por ahí porque es muy grande. Entonces, ¿sabes? Allá está el de la resbaladera. Mira, es por aquí. Sustente, vamos, vamos. ¿Sí te gusta? Sí. Pero grita duro. ¡Sí! Sí. Acá está la resbaladera, mira. Eso. ¿Nos hacemos la resbaladera? Sí. Espera, espera. Déjame sentar ahorita. ¿Listo? Sí. Sí. Quita las manos, quita las manos. Ya. Vamos, vamos, otra vez. Corre. Dylan. Por acá, por acá. Por allá. Por allá. No, 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 no ¡Gracias!